De personalidad única, capacidad fuera de serie y honestidad probada, nuestra invitada de hoy estudió Ingeniería en Computación en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con diversas especialidades en robótica, inteligencia artificial, edificios inteligentes, sustentabilidad y ahorro de energía. En 1992 fundó la empresa High Tech Services, especializada en el diseño de edificios inteligentes. Asimismo, en 1994 fue distinguida con el premio a la empresaria del año. Posteriormente, creó la Fundación Porvenir, una institución enfocada a apoyar a niños con problemas de desnutrición en zonas indígenas del país. En su paso por el gobierno federal, fue titular de la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Asimismo, directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. También fue candidata al gobierno del estado de Hidalgo. Continuando su carrera política, fue jefa delegacional de la delegación Miguel Hidalgo en el Distrito Federal. Actualmente es senadora de la República. Hoy con nosotros, Xochitl Galvez. Mi querida Xochitl Galvez, me da muchísimo gusto saludarte este día y preguntarte, ¿y tú cómo estás? Yo bien contenta. Siempre estoy contenta. Cuéntame algo que no se note, mi querida Xochitl. La verdad es que sí, eres una mujer que tiene un gran sentido del humor, una gran empatía. Y me da mucho gusto encontrarte en este espacio y que nos puedas platicar un poco de tu trayectoria, que podamos platicar un poco de esa exitosa trayectoria que he seguido y puedo dar testimonio de ella a lo largo de mucho tiempo. Y sobre todo, Xochitl, pues preguntarte, ¿dónde nace Xochitl Galvez? ¿Dónde inicia esta carrera y esta trayectoria? Pues mira, como miles de mujeres que seguramente me están viendo y me estarán escuchando el día de hoy, o vengo de una comunidad indígena del Valle del Mesquital, otras muchas mujeres seguramente vienen de zonas rurales, donde hay una cultura machista, donde realmente no éramos la prioridad en el tema educativo. Se pensaba que los hombres eran los que tenían que ir a la escuela y básicamente nos veían como burros de carga. Traía el agua, busca la leña, echa las tortillas, planchala a tu hermano, lávala a tu hermano, lava los trastes, barre la cocina. O sea, muchas de las labores domésticas han estado a cargo de nosotras y siempre viendo al hombre desde el privilegio. O sea, como los hombres aún en condiciones de pobreza, pues estos tienen más privilegios que las mujeres. Aparentemente son los que llevan la parte económica, que tampoco se puede comparar porque pues apoyan con la economía, pero pues de ahí afuera llegan y se acuestan y descansan y la mujer se echó todo el día. Me tocó esa historia, me tocó una abuela que murió muy joven, de 34 años, con 12 partos, 8 hijos vivos. Una mamá que se quedó a cuidar a sus hermanos, una mamá víctima de la violencia, una abuela víctima de la violencia y de la pobreza. Y a veces pienso que es muy difícil romper este círculo de la pobreza. O sea, nacer pobre y mucha gente se esfuerza, estudia, pero no logra romper el círculo de la pobreza porque hay muchas ideas con las que crecen. Una de ellas es el casarte. Una de ellas es que te destinan a que tu visión y tu futuro es el casamiento. Y te lo meten desde chiquita. A mí me costó mucho trabajo poder romper con esa idea y de hecho no rompí. De hecho me casé joven. Pero mi hija ya no. Mi hija tiene 33 años y sigue soltera y está feliz de la vida. Tengo el gusto de conocerla, por demás inteligente. Muy, muy inteligente. Entonces, ahí nací, ahí crecí, vendía yo gelatinas desde los ocho años en la Plaza del Pueblo. Me tocaba fabricar las gelatinas. Siempre era una mujer bastante dinámica, bastante empática con la gente, así que vendía muy rápido. Y de repente tuve la oportunidad de visitar la Ciudad de México. Muy jovencita porque era una niña muy aplicada. Y nos trajeron a una visita aquí a la Ciudad de México, al Castillo de Chapultepec, al Palacio Nacional, a la universidad, al Museo de Antropología, por supuesto, era imperdible. Y ahí conocí lo que era una taza de baño y lo que era una regadera. Y entonces sí, como que pensé que era mucho mejor que la letrina y que era mucho mejor bañarse en una regadera que jicarazos. Pero ¿cómo convencer a tu familia para que te diera la oportunidad de acceder a esto? Porque, digo, desde luego te deslumbró, te habrá gustado, pero ¿cómo convencerlos? ¿Cómo cambiar? Lo que más me deslumbró fue la UNAM, fíjate. Esa biblioteca central con miles y miles de libros. O sea, me pareció increíble. Me pareció como un sueño poder ir a la universidad. O sea, como que en ese momento dije, qué maravilla poder venir a estudiar a la universidad. Que además yo veía a los estudiantes ahí afuera, este, caminando por ser universitaria. Y eso sí que me fascinó, me enamoró la posibilidad de poder estudiar. Regresé al pueblo con una dotación de libros del Fondo de Cultura Económica, que me permitieron soñar más todavía, que me permitieron viajar a través del mundo, sin poder conocer el mundo, pero sí a través de la lectura. O sea, y con una decisión clara de que iba a plantear en mi casa ir a la secundaria. La secundaria no había en el pueblo secundaria, había aquí en otro pueblo, pero pues obviamente el principal problema era quién va a vender las gelatinas. Que eso fue lo que dijo mi mamá. O sea, está padre, pero ¿quién va a vender las gelatinas? Y yo lo pensé y dije, pues los huevones de mis hermanos. Acá entre nos, acá entre nos. Sí, entre nos, pero bueno, ya no lo dije, nomás me lo imaginé. Y un tío que tenía una tienda fue, pues mi gran impulsor, mi tío Beto. Mi tío Beto era un hombre emprendedor, era un hombre inteligentísimo, era un hombre científico sin haber estudiado un año de primaria. Autodidacta totalmente. Totalmente autodidacta, fabricaba sus propios molinos, tenía su propio torno, hacía sus piezas. O sea, un hombre de una mente privilegiada y él me ayudó a vender las gelatinas en su tienda y yo me pude ir a la secundaria. Y así, así fue como se construyó el sueño. Y cuando acabé la secundaria dije, ¿y por qué no la prepa? O sea, y todo el mundo se empezó a burlar de mí. Me dijo, no, hombre. No, le dije, es que yo quiero ir a la universidad. No, hombre, las mujeres no estudian. ¿Cómo? Y pues finalmente empecé a trabajar en la presidencia municipal de mi pueblo porque apoyé a un candidato y ganamos la candidatura, ganamos la presidencia. Y ahí empecé como escribiente de registro civil. O sea, que desde temprano ya andabas en la grilla, digamos, lo de alguna manera. Me resistía que un cacique siguiera dominando el pueblo y que el pueblo no tuviera agua, no tuviera luz, no tuviera una secundaria, que el pueblo siguiera sumido en la pobreza. Y un cacique que tenía una casa de tres pisos llenas de alfombras, de nubes y candiles de estrellas, así yo lo veía. Y su hermano Felipe Contreras, que había sido diputado federal, pues eran los que de alguna manera gobernaban el pueblo. Gana, gana este personaje. Me lleva a trabajar a la presidencia como escribiente y eso es lo que me permite ir a la preparatoria porque las preparatorias todas en esa zona eran por cooperación. No había preparatorias públicas. Las únicas preparatorias públicas estaban en Pachuca. Entonces, había otra en TULAC, también era privada. Y yo fui a una escuela preparatoria por cooperación y pues tenía que pagar la colegiatura. Trabajé en la presidencia municipal, estudiaba al mismo tiempo. Ya empezaba a ser vista de una manera rara. O sea... Es una mujer muy valiente, emprendedora y que decía lo que pensaba. Exactamente. Y ahí, pues, finalmente decidí, conocí a un personaje, porque además mi papá decía que lo que yo necesitaba era un marido para ubicarme, para tranquilizarme, para aplacarme. Para que te pusiera en orden. Para que me pusiera en orden, porque esa era la visión. Todas mis hermanas se casaron muy, muy jóvenes. Y conocí a Miguel Ángel Arteaga, un muchacho que su mamá había sido la primera maestra en el pueblo. Y pues, por andar ahí de presumida, me preguntó qué hacía. Y le dije, no, pues, estudió la prepa. ¿Y qué vas a hacer? Pues, voy a ir a la universidad. Y me dijo, ¿cómo? ¿Y qué haces? ¿Cómo vas a ir? Y dije, sí, además voy a estudiar ingeniería en computación. Imagínate, ingeniería. Imagínate. Él se quedó pensando, y en este pueblo hay una mujer que quiere ser, estoy hablando de 1978. Te iba a preguntar el año, sí, efectivamente. 28, donde las computadoras no eran una realidad todavía tan clara. En ese entonces estaba Apple apenas sacando su primer prototipo de computadora. Entonces, pues, ya me mandó la convocatoria al pueblo de la Facultad de Ingeniería. Y él pasó a recogerme a la central camionera para llevarme a sacar mi ficha. Me fui de escapada. Presenté mi examen en la universidad. Y ahí es el Pateaguas. El haberme quedado en la Facultad de Ingeniería fue como que, para mí, el momento que rompe la posibilidad de algo en mi vida. Ni siquiera el día que me casé fue tan feliz. O sea, sí, estoy feliz. Tengo un buen marido. Pero el haberme quedado en la Facultad de Ingeniería y el haber recibido un telegrama de aceptación fue como lo más importante. Obviamente no sabía lo que me esperaba. Porque ahora vente a la ciudad, busca trabajo en la ciudad, vive sola en la ciudad. No hablas una palabra de inglés. Todos tus libros de computación están en inglés. Dios santo. El nivel académico de los pueblos es... Y nada que ver con el de la ciudad, claro. No, además yo era de puro 10 y mi primer examen 4.2 de cálculo. No, no, no lo podía creer. Fue brutal. Fue... Y ahí es a donde yo hago el primer análisis. Nos miden como iguales cuando no somos iguales. Ese es el gran problema de la desigualdad en México. Qué dura frase, Xochitl. Porque los más iguales son los que tienen las oportunidades. Yo no sé ni cómo pasé el examen. Digo, la verdad es que sí habla de mi mérito en ese sentido, de que me apliqué a estudiar con mis condiciones lo más que podía. Pero sostener que en la universidad fue una cosa tremenda. Trabajar y estudiar ingeniería no es cosa menor. Dormía dos horas al día, vivía en un cuarto de azotea en Iztapalapa, me robaban mi pasaje, tiró por viaje en la pecera. Fui acosada sexualmente por mi maestro de primer semestre de la Facultad de Ingeniería. Fui acosada por un vecino que me cuidaba cuando salía a las cinco y media a trabajar. Llegó un momento en que yo de verdad dije, esto no es para mí. Me regreso. Exacto, exacto. O sea, corro tal peligro que me regreso estar sola, sin un familiar, ni quién se preocupe por ti, comerte un pan con un vaso de leche de desayuno y de cena. De verdad, sí es bien duro, pero también, por otro lado, te forma, te hace carácter, te vuelve una mujer tenaz, te vuelve una mujer valiente, te vuelve una mujer entrona, te vuelve, te da otras características que la adversidad solo te da. No se hubieran logrado. No se hubieran logrado. Oye, te iba yo a preguntar, ¿cuántas mujeres habría en el curso de Ingeniería, en tu facultad, en tu carrera, en el momento que tú? La Ingeniería no era tampoco, si bien ya había en la ciudad mucho más apertura para la mujer en cuanto a la incorporación a las carreras profesionales, más en la ciudad que en el campo, si bien también las ingenierías eran exclusivas de hombres, ¿no? Pues yo empecé estudiando Ingeniería Mecánica Eléctrica, que era el tronco común, y éramos tres mujeres en el salón. O sea, entrar a la Facultad de Ingeniería era una locura. O sea, te chiflaba toda la facultad. No sabes lo que era el chifladero. Entrar a la biblioteca, te chiflaban. O sea, eso hoy sería impensable que lo hicieran los estudiantes de la Facultad de Ingeniería, pero me veían pasar, y entonces yo lo que menos quería era ir a la Facultad de Ingeniería, al edificio central. Era tremendo. Era tremendo, sobre todo para alguien que viene de una comunidad imaginada, alguien que no tiene el empoderamiento para enfrentar esas cosas. Sí te acabas apanicando, ¿eh? Obviamente, pues sí, aprendí a armarme de valor, aprendí a defenderme. No, bueno, de eso no tengo la menor duda. La menor duda. Este, aprendí, no, fue una cosa tremenda, pero me acuerdo que un día que intenté regresarme, y que dije, hoy sí, cuando un tipo me quiso atacar como a las cinco y media de la mañana que había salido de mi casa. Me acuerdo que lloré como dos horas en el metro, en la estación Villa de Cortés. Y no se acercó una sola persona, pregúntame, que tenía. Ahí me di cuenta que estaba sola en la ciudad, y que en la ciudad no le importas absolutamente a nadie, a nadie. Que te la tienes que arreglar tú con tus problemas, y en ese momento se me vino una imagen de las mujeres en mi pueblo esperando a sus maridos absolutamente borrachos, y ellas con una cara de encabronamiento con la vida brutal, con una cara de amargura, con una cara de tristeza, que finalmente yo creo que son la mayoría de las mujeres que no logra salir con un proyecto propio de vida. O sea, sí es muy triste la vida de muchas primas mías, de mi propia madre, que nunca vi que se atreviera a quejarse, que aguantó golpizas con una resignación brutal, fue ninguneada, fue... O sea, entonces esa imagen de estas mujeres se me vino a la cabeza y dije, no, inténtalo. O sea, inténtalo. Me cambié a una casa de asistencia en la Colonia Roma. Ahí pude, en la calle de Tonalá, 251 creo que era el número, y ahí encontré prostitución, encontré... O sea, ahí me intentaron prostituir. Nos llevaron a bailar al hotel diplomático, y era irnos a prostituir con unos tipos vendedores de Lancome, me acuerdo en ese entonces. No, no, no. O sea, donde te metieras, la gente está pensando cómo abusar de ti, cómo acosarte. Pero bueno, finalmente entro al Centro de Cálculo de la Facultad de Ingeniería, becada, concurso por una beca. Ahora aprendo un montón de lenguajes de programación, como el Fostran, el Gol, el C, en un año que fue durísimo también, porque tenía yo que ir a trabajar, tenía que hacer los proyectos de la beca, y tenía yo que... ¿Y el inglés? ¿Y el inglés qué? ¿El inglés en qué momento? Aprenderlo con un diccionario al lado. Con un diccionario. Estaba traduciendo, de hecho mi pronunciación es fatal, pero pues no me importa. Este, lo acabé entendiendo, sobre todo el inglés técnico. Y ahí realmente fue cuando cambié mi vida, porque salió una convocatoria del Inegi, y de ganar dos mil pesos de beca mensuales, que apenas me alcanzaba para pagar la casa de asistencia y mis cuates se cooperaban entre todos para que yo comiera, empiezo a ganar cincuenta mil pesos mensuales. Cincuenta. Como analista programador. Cincuenta. Cincuenta mil pesos, era un dineral en ese tiempo. Todo, todo, todo. Bueno, pues era la diferencia entre poder seguir adelante y no, ¿no? Y pues ya ahí, me acuerdo que me pagaron seis meses juntos, más de un cuarto de millón de pesos. Me compré un coche. Te cambiaste de casa, supongo. Me cambié, rentamos un departamento, pude ayudar a mis padres, pude ayudar a mi madre. Estaba yo en el tercer semestre de la carrera, cuarto semestre de la carrera, y de ahí par de al, de ahí par de al, de ahí los mejores trabajos. Me volví una experta en robótica, inteligencia artificial. Diseño de edificios inteligentes. Diseño de edificios inteligentes. Fui a otros países a seguirme preparando, a trabajar en otros países. Fue una cosa tremenda. O sea, la verdad es que sí creo que la educación es el gran, el gran detonador de, de romper el círculo de la pobreza. O sea, creo. No hay duda. No hay duda. O sea, obviamente no es cierto que porque yo lo hice, todas pueden. No es cierto. Eso es absolutamente falso. La probabilidad de haber salido avante en la ciudad era, era mínima. Era, era, era mínima. O sea, y hoy muchas mujeres, por eso yo me pongo los zapatos de las mujeres que viven en Iztapalapa y que llegan a grafitear al ángel y llegan a madrear a todo mundo. O sea, el coraje que te da. O sea, yo, de verdad, con lo que me pasó, lo hubiera hecho. O sea, hubiera salido a mentarle la madre a quien fuera, a mi profesor de cálculo diferencial integral del primer semestre que me agarró las piernas. O sea, qué poca madre. Qué, 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 qué ganas de joder a las mujeres. Entonces, hay que ponerse en los zapatos de las mujeres que vienen de Iztapalapa, de esas mujeres que salen a las cuatro y media a su trabajo, que llegan a las once de la noche y que son violentadas, que son acosadas, que, que, que no sé en qué lugar vivan, o cuantos hermanos vivan. ni si en las condiciones terribles. Entonces, por eso, por eso, pues, esta, esta vivencia a mí me enseñó, pues, a, a conocer también esta otra parte de, de, de la ciudad. O sea, yo no es que llegué con mi tía de las lomas de Chapultepec a vivir, O sea, tuve que llegar a, 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 a fojarme. Y justo, estando ya como empresaria, porque en 92 creo mi propia empresa de tecnología, este, High Tech Services, y en 94 soy la empresaria del año, pero empecé con, con una compra y un plotter. O sea, nadie me dio dinero para poner la empresa, ni tuve tampoco el papá rico que me dio un millón de pesos para montar mi empresa. Otra vez, tenacidad, constancia, disciplina, trabajo, pues, me llevaron a hacerme una líder en el tema de, de, innovación y tecnología. Oye, Xochitl, hay un tema que me llama la atención, a mí me toca conocerte cuando el presidente Fox te invita a trabajar, justamente a trabajar en favor de, pues, las, las comunidades indígenas, de los pueblos indígenas, eh, te toca ahí, fuimos compañeros de gabinete, yo en Canal 11, tú en ese momento en esta, responsabilidad, a mí me sorprendió muchísimo la primera vez que te oí hablar y decir las cosas como las piensas y como las mencionas por su nombre, en frente del presidente de la república, yo dije, guau, qué mujer, qué bárbaro, o sea, todos nos quedamos, yo creo que impactados, recuerdo mucho tus discursos, pero tus discursos con conocimiento de causa, con, con, con haber vivido los lugares a los que te estabas refiriendo, qué experiencia te dejó, pues, primero que te invitaran a un gabinete presidencial, siendo tú una empresaria sumamente exitosa, porque realmente no necesitabas tú de nada, habías hecho con mucho esfuerzo, desde los noventas, efectivamente, una década antes, una empresa en franco crecimiento, ganándote día a día el reconocimiento, dando durísimo y andando por todo el mundo, ¿para qué entrar a un gabinete de gobierno? Pues mira, acabas de tocar un tema que yo creo que ahora que la sociedad civil está muy activa, yo les digo, anímense, yo en ese momento, acabé de tener a mi segundo hijo, en ese momento, por cierto, estoy casada con un hombre al que eduqué maravillosamente, y debo acompañarme, de una manera distinta a los hombres que yo conocí en mi pueblo, en ese momento, yo tenía la fundación Porvenir, a la que, con las utilidades que yo generaba en mis empresas, y con el apoyo de varios amigos empresarios, apoyábamos a cerca de 100 mil niños indígenas, en un programa nutricional, sin apoyo del gobierno, era un programa, yo había estado en San Lucas Camotlán, antes, y había visto que no había camino para llegar, conocí al padre Gallo en la Sierra Tarahumara, antes de estar en el gabinete, conocí al Ronco, que en paz descanse, también otro jesuita de la Sierra Tarahumara, que estuvo en el movimiento armado, zapatista, y todos ellos los conocí, porque hubo una hambruna tremenda en la Tarahumara, y yo con Germán de Esa, nos pusimos a trabajar, y juntamos 100 toneladas de granos, que mandamos a la Tarahumara, entonces, cuando tú eres capaz de utilizar tus recursos propios, eres incapaz de robarte un peso del gobierno, o sea, no hay manera que veas en el gobierno una caja chica, eso sí me quedaba claro, eso sí, cuando Fox me intentaba convencer, porque en tres ocasiones se sentó conmigo, y en tres ocasiones le dije que no, porque el desprestigio de los políticos es brutal, bien, entonces, de la noche a la mañana, de ser una empresaria, por cierto, había estado en el foro económico de Davos, como una de las 100 líderes globales del futuro del mundo, me habían dado ese premio, y había estado en el foro social de Porto Alegre, Brasil, como empresaria, por todo el trabajo que hacía en la fundación, o sea, había estado en los dos foros, en el económico más exitoso de los ricos del mundo, y en el social, donde se veía el tema de la pobreza, entonces tenía esa posibilidad de estar en estos dos mundos, por alguna extraña razón, entonces, ahí conocí a Lula en Porto Alegre, en Brasil, justo en el foro social de Porto Alegre, y no me entraba en la cabeza esa posibilidad, porque yo tenía una visión de que los políticos, o los demás derrateros, eran mentirosos, entonces, yo decía, no, no, o sea, seguro me van a tachar igual mañana, qué necesidad, al final, Fox, yo le digo, pues que le apoyo freelance, en el tema indígena, freelance, o sea, freelance, yo no pensaba, por fuerita, claro, pues acabé involucradísima, muy contenta, se crea, el programa de infraestructura, más importante que ha habido, en todos los años, para los pueblos indígenas, se electrifican a más de dos millones de personas, pero en qué zonas, en la Tarahumara, me tocó hacer la subestación de Basasiachi, el hospital de Norogachi, diez universidades interculturales, me tocó hacer la carretera que conectó a la montaña de Guerrero, hoy el presidente la ve destruida, pero él no sabe que tuvimos que abrir cerros, para abrir ese camino en su momento, y después, pues la falta de mantenimiento de muchos gobiernos, ya dio al traste con esa carretera, pero tú ibas, por ejemplo, de Durango, al Mezquital, y del Mezquital a Nayarit, en cuatro horas, el Mezquital a Nayarit, hoy está la carretera hecha a pedazos, ahí metimos más de 600 millones de pesos, para construir esa carretera, que conectó a los Coras, a los Huicholes, y a los Tepehuanes, antes de Ruiz, a Jesús María, te hacías diez horas, cuando quedó esa carretera lista, te hacías tres horas, entonces fue un cambio, o el puente de Baborigami, que permitió conectar a Guadalupe y Calvo, con Norogachi, y eso fue un trabajo impresionante, me acuerdo que llevamos electricidad, con helicópteros, los postes, o sea, no había de otra, y Fox me reclamaba, y me decía, oye, pero para qué te gastaste, 300 millones de pesos, y hay 5 mil personas, dije, sí señor presidente, pero ellos tienen 3 mil años, de evitar esta carretera. Esperando, esperando. ¿No? Entonces, y no se van a ir de aquí presidente, los Coras y los Tepehuanes, no van a salir de aquí, aquí se van a quedar, y entonces es mejor que tengan, y ya cuando entendió perfecto, me apoyó muchísimo, con el crecimiento del Fondo de Infraestructura, y bueno, era brava, no, 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 no le quitemos el ERA, por favor, sigue siendo, más bien, fueron etapas, fueron etapas. Porque los secretarios, pues, se hacían huelles luego, y no bajaban, y no puedo con Frank, este, que habíamos inaugurado, bueno, que, que supuestamente estaba terminado, el hospital de la montaña de Guerrero, ese fue un proyecto que hice con Josefina, por cierto, Clapa era el lugar donde más mujeres morían por parte del país, y había que hacer un hospital materno, infantil allá, y de repente, el gobernador dice que está terminado, que vayamos a inaugurarlo, no, hombre, era una basura, le tuvimos que meter 21 millones de pesos más a ese hospital, ya con Frank, y le decía a Frank, oye Frank, pues que tu gente se aplique, o sea, no nos pueden volver a hacer, que este güey nos dijera que el hospital estaba terminado, y ya casi llevábamos al presidente, pero yo siempre era muy cuidadosa, porque no me gustaba entregar proyectos como la refinería de Dos Bocas, ¿no? Darlos sin terminarlos. No, fue una, fue una gran experiencia, es de los trabajos que más me satisfacen, y decirle a la gente, se puede ser funcionario público sin robarse el dinero. Se puede ser honesto. Absolutamente, o sea, no tengo un fallo en mi cuenta pública, ¿no? No tengo una observación en mi cuenta pública de dos mil a dos mil seis, y manejé cientos de millones de pesos, porque es muy sencillo, para que no te acusen de corrupto, pues no seas corrupto, te pueden difamar, pero de eso a que te problemas. A que lo seas, claro. No, pero la verdad de las cosas es que no, nunca, nunca tuve ningún problema, porque siempre fui muy cuidadosa de, de poner el dinero donde había que ponerlo. Oye, destacas de manera importante en la política con una forma muy peculiar, sin quitar esa valentía, sin quitar esa originalidad y esa agilidad mental que te caracteriza para revirarle a cualquiera, pero te favorece mucho también el conocimiento, la preparación que sin lugar a dudas se nota. Llegas a ser también alcaldesa o delegada en ese momento todavía de la delegación Miguel Hidalgo en el dos mil quince, pero además llegas tú, te postulas, y yo no sé cómo le haces, o si es el espíritu de tu vida llegar siempre de una manera inesperada, pero llegas treinta puntos abajo, si mal no recuerdo, a esa contienda, y donde yo alguna vez que platicé contigo, tú me dijiste, pues vamos a hacer lo que pueda, Julio, pues este, y lo que pudiste fue ganar, como acostumbras. Entonces, cuéntame qué pasó ahí. Pero primero estuvo Hidalgo. Ah, bueno, sí, claro, sí, 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 13 puntos que tenía a 42 puntos. Sí, claro, un crecimiento abismal. Un crecimiento brutal, y nomás porque me enfrenté, en ese entonces, Eloy Menchaca estaba en el PRI, por cierto, este, me enfrenté a un aparato autoritario, maquinaria, y con, sin dinero, y ahí lo que quiero decir es que sí se pueden hacer campañas sin dinero, cuando hay ideas, cuando hay corazón, cuando hay convicción, cuando hay agallas, se logra. Y entonces, en Miguel Hidalgo, yo estoy convencida que me invitaron porque la tenían perdida, porque si la habían tenido de nada, no me llevan. Y entonces, me invitan a ser la candidata, y me niegan el registro, porque mi credencial de elector estaba en Hidalgo, pero yo vivía en la Ciudad de México hace muchos años, y tenía cómo acreditarlo. Mis hijos, los colegios, mis empresas, pago de impuestos, ¿no? Y entonces, pues ahí me hacen la campaña, porque, pues, es una campaña muy simpática de no le saquen, así, yo la manita así, de no le saquen, y, pues, la verdad es que la gente tenía una buena imagen mía, de cuando había sido funcionaria federal, la gente lo recordó, y eso me ayudó mucho. O sea, creo que hoy, sí es un requisito indispensable ser un agente de bien. Creo que la gente va a empezar a voltear, a ver a políticos que tengan una trayectoria limpia, y ese fue mi caso en Miguel Hidalgo, y dos, mi profundo conocimiento técnico. Tengo una experiencia como ingeniera tremenda, me decidí dedicar a los temas de sustentabilidad hace 30 años, sé qué hacer con los temas del agua, sé qué hacer con los temas de contaminación, con los temas de movilidad, usamos el periscope, que fue muy controversial, pero también ayudó mucho a ordenar la calle, la gente le tenía más miedo al periscope que a... Bueno, las clausuras de obras irregulares. La demolición de edificios irregulares, en fin, o sea, se gobernó, no hay un vecino, un vendedor ambulante que diga que me dio un moche, no hay un constructor que diga que me dio un moche, o sea, ahí o acatabas la ley, o demolidas, no jalaba, o sea, una transparencia absoluta, y obviamente, pues, mi habilidad, fui a conseguir dinero al Banco Mundial, conseguí para cambiar las lámparas a LED, el 100% de lámparas en la Miguel Hidalgo, le saqué a Hacienda dinero para pavimentar la zona de Polanco, me le planteé a Luis Videgay, que no tenía vel en el entierro, pero me le fui a plantar ahí a Palacio Nacional, en fin, como que el haber sido integrante de un gabinete, me daba como las cartas provinciales para tocar organismos internacionales, para tocar a Hacienda, y entonces mi presupuesto poquito que tenía, lo hice crecer, nada más del ambulantaje y estas cosas, metí más de 50 millones, que parece que no, alguien me criticaba porque cobraba en los baños públicos, pero pues los baños públicos. Necesitan limpiarse, necesitan agua, necesitan todo. Me dejaron 13 millones de pesos, y con eso lo remodelé, y los cambié, y los mejoré, o sea, se pueden hacer muchas cosas con poco dinero, siempre y cuando tengas creatividad, y eso fue lo que hizo que me invitaron a ser senadora, porque tenía un buen posicionamiento, y me dijeron, pues ahora al Senado, y por eso estoy aquí en el Senado, por ese buen trabajo en la alcaldía, Miguel Hidalgo. No te preocupes, que es momentáneo, porque vienen cosas más importantes para ti, mi querida Xochitl, y no puede ser de otra manera, si estoy viendo yo que las encuestas del mes de junio, de la Ciudad de México, indican que la figura política más popular de la ciudad eres tú, tienes 34% de opinión favorable, que no es cosa menor, pero tienes el 79% de reconocimiento del electorado, y en opiniones favorables, sacar hoy bajo una carta de presentación, bajo el eslogan política o político, esto es altísimo, y yo creo que esto significa mucho. ¿Qué representa para ti el reto? Y te lo pregunto directo, ya lo has dicho en muchos lugares, sé que vas a buscar ser la candidata a la Ciudad de México, pero por como te conozco, sé que tienes grandes posibilidades de ganar. Mira, primero, tengo un par de años trabajando, ¿qué hacer con la ciudad? No es una ocurrencia, tengo los conocimientos necesarios para resolver de fondo el tema del agua, o hacemos algo con el tema del agua en la Ciudad de México, o vamos a participar con el reto, como Nuevo León, o como el norte del país. No podemos seguir desperdiciando las miles de metros cúbicos de lluvia que caen cada año, que se mezclan con el agua negra, que es el excremento de los chilangos, y se van a la presa en Do Atula. No hay manera de seguir haciendo eso. Tenemos de entrada que utilizar esa agua para infiltrarla al subsuelo y recuperar nuestros acuíferos. Los acuíferos se están agotando a una velocidad impresionante y por eso se está sumiendo gran parte de la ciudad. Y nos lo dicen hace años y no hacemos nada. Entonces hay que recuperar acuíferos. Dos, en la época de lluvia hay que utilizar el agua de lluvia, y me dijeron, ¿pero qué sentido tiene si es cuando no hay escasez de agua justo para no agotar los acuíferos? En la época de lluvia hay que ser una veda de los acuíferos. Es más, nadie saca un litro de agua en la época de lluvia. Todo mundo capta el agua en sus techos, la filtra y la utiliza, salvo para agua de cocinar, y ya. Pero de ahí afuera, darle un remanso de paz a los acuíferos. Para eso tienes que hacer jardines infiltrantes, banquetas infiltrantes, canchas infiltrantes. Tienes que tratar de meter la mayor cantidad de agua de lluvia al subsuelo, tratar de reutilizar, y tratar el agua negra, tratarla, separar las tuberías de drenaje de aguas de lluvia con aguas negras. Y esas aguas de lluvia las puedes emplear para la industria, las puedes emplear para miles de cosas. Entonces, ese es un tema que para mí es vital, y tengo, no solo tengo estudiando, hice cosas como delegadas totalmente innovadoras en materia de infiltración de agua de lluvia. Ahí en San Miguel Chapultepec, en el metro Juanacatlán, se inundaba tremendamente, metimos unos tubos agujerados que funcionaron como cisternas, y durante la noche entraba al acuífero, y en las esquinas se hicieron jardines infiltrantes, en fin. Creo que en ese sentido, como ingeniera, entiendo perfectamente el proceso del agua, o hacemos algo, o vamos a estar fatal. Dos, entiendo el tema de la movilidad. Oye, un gran tema, ¿no te daría miedo construir más líneas de metro, supongo, si las haces bien? No, para empezar hay que darle mantenimiento a las que están. Urge renovar la línea dos y la línea tres. Necesitamos dejar de hacernos tarugos, y ahí sí, los gobiernos metropolitanos tienen que aportar recursos, porque de alguna manera esta ciudad mueve a sus habitantes. Entonces, hay que hacer una estrategia, una planeación, pero hay que verlo como una zona metropolitana. Hay que seguir construyendo muchísimos kilómetros de ciclovía, muchísimos kilómetros. O sea, la gente podría moverse perfectamente de Pantitlán al Zócalo sin, en la ciclovía. Este, necesitamos construir un cruce sobre Tlalpan, necesitamos hacer cruces importantes. Yo me muevo todos los días en bicicleta. El 95% de mis viajes en la ciudad son en bicicleta. Obviamente, vivo en la Colonia Reforma Social, que es por mi ser campo militar, y me puedo trasladar perfecto en bicicleta. Entonces, necesitamos hacer una ciudad de bicicleta, te da salud, te da... Aire limpio, que el tema del aire es otro gran tema tuyo. El tema del aire, ahorita platicamos de él, pero el tema de la movilidad, hay que seguirle apostando a otras formas de moverse que no sea el coche. La gente tiene que hartarse del coche y subirse al transporte público, pero este tiene que ser seguro, tiene que ser limpio, este... En fin. Y luego, el tema de la contaminación, pues hay que tener las agallas para decirle a la CFE que no puede... Que deje de quemar, claro. ... combustor. ¿Y cómo? Poniendo estándares altos para declarar emergencia climática en la ciudad. La gente no tiene por qué seguir aceptando vivir el resto de su vida con los ojos llorosos, con problemas de insuficiencia pulmonar por los niveles de contaminación. Los niños no merecen perder dos años de esperanza de vida porque simplemente este gobierno les quiere seguir apostando a los combustibles fósiles. Miles de paneles solares en las casas, miles de opciones hacia la movilidad, a la electromovilidad, sobre todo el transporte público, enfocado hacia la electromovilidad. Obviamente, el concepto de economía circular no se reduce solo a reciclar plásticos. El concepto de economía circular es un concepto nuevo en el mundo de cómo hacer que funcione todo el sistema con recuperación de residuos, con, o sea, reparar, reducir, reciclar, reutilizar, pero como un modelo económico. Entonces, la ciudad es una ciudad que le tiene que apostar a el conocimiento, a lo digital. Es increíble cómo Estonia es una ciudad, es un país totalmente digital. Obviamente, hay que meternos a blockchain para acabar con la corrupción en los trámites. O sea, sí se me antoja, sí se me antoja decirle a los ciudadanos de esta capital que hay otro camino. Y el camino es la educación, por supuesto, enseñar ingleses de kinder para que no les pase lo que a mí. Pareciría, pareciría una obviedad, pero hay que hacerlo. Tenemos que ser bilingües, el mundo, es la diferencia, mis sobrinas estudiaron en el poli y hasta la fecha no consiguen un buen trabajo porque no dominan el idioma y lo han intentado tres, cuatro veces porque hay una edad donde pareciera que es como la, es clave y eso es kinder y primaria, que los cerebros son las esponjas de los niños. Entonces, este, y obviamente acceso a equipos, a tecnología, a aparatos inteligentes, o sea, sí se me antoja porque, porque cuando viajas a Singapur y te das cuenta lo que hizo Singapur en unos cuantos años o lo que hizo Corea en unos cuantos años, o sea, sí podemos ser una ciudad de vanguardia donde las familias puedan aspirar a que sus hijos tengan un empleo y no estar esperando la ayuda del gobierno donde te obligan a afiliarse un partido político, donde te obligan a llevar acarreados a un mítin político, donde te ven como un objeto de voto, como te ven como un voto no te ven como un ser humano. Yo quiero ver a la gente como lo que son, seres humanos con talentos, con capacidades. Mi abuelo decía una cosa, que hay que ganarte tu comida trabajando, que el primer acto de dignidad en su hermano es ganarse su comida y cuando tú no eres capaz de ganarte tu comida, te arrancan esa parte de tu dignidad. Entonces, creo que estamos atrapados en eso, en un gobierno perverso que le ha arrancado esa dignidad y la gente se aferra a eso porque es lo único que tiene, pues claro, pero cuando la gente vea que su hijo puede ser bilingüe, ser tecnólogo, desarrollar software, trabajar en una empresa internacional desde su casa, tener acceso a internet, pero de adeberto, que ahorita la jefa de gobierno presume, yo nomás quiero que se enlace a internet, no transmites nada, ahora dicen que por el ancho de banda, ¿por qué anuncian tantos sitios de internet que no funcionan? Entonces, necesitamos una ciudad que funcione, una ciudad que le apueste a la educación y le apueste al trabajo y cero tolerancia a la corrupción y que resuelva los problemas de mantenimiento del metro, del drenaje, de las luminarias, del arbolado, o sea, yo tengo una empresa de mantenimiento hace 25 años. Entiendes perfecto de qué es lo que pasa. Hay que darle mantenimiento a las cosas, por eso se cae el metro. Ese metro, entre otras cosas, aparte de estar mal construido, estuvo mal mantenido y la jefa de gobierno no lo va a aceptar nunca porque obviamente es darse un balazo en el pie, pero por supuesto que un especialista que hubiera hecho su trabajo hubiera detectado que esa estructura estaba presentando fallas y era necesario cerrarla. Xochitl, hay un tema, ¿qué pasa con la seguridad en la Ciudad de México? Yo veo al señor García Harfuch, no tengo el gusto de conocerlo, pero creo que si hay algo que pudiera mostrar de alguna manera que medio camina o medio funciona, pues es de alguna manera el combate a algunas bandas delincuenciales que lo han podido hacer en la Ciudad de México y no se ha podido hacer en otras partes, hubo un atentado serio contra este señor, ¿qué tan real es, en qué nivel se encuentra de inseguridad la Ciudad de México? A ver, es real la parte de reducción de homicidios dolosos, eso no hay duda, pero la parte de extorsión y cobro de piso está cargando. Cualquier negocio de la Roma, del centro histórico, te llaman a las empresas, a mí me hablaron esta semana a mi empresa para decirme que era en el cárcel, no sé qué, o sea, la extorsión está de alguna manera desbordada en la ciudad, se ha llegado, o sea, yo casi estoy segura que los santos que no quieren vender droga, pues pagan para que los dejen en paz, los comercios que no quieren venderla pagan y hemos llegado como a un entendimiento pero que tampoco es lo normal, tampoco creo que sea a lo que nos tenemos que acostumbrar, yo creo que sí lo ha hecho bien, García Harfus, pero no podemos cantar Victoria. Victoria. yo le metería muchísimo más tecnología todavía a la ciudad para prevenir, creo que sigue abandonado el tema de la justicia cívica, mira, afuera de donde está el hospital militar, la escuela militar de medicina, es un desastre, franeleros, coches en cuatro filas, este, dices, no hay orden, o sea, por un lado ya nos acostumbramos al desmadre, cuando yo fui delegada planteaba la posibilidad de recuperar la calle en beneficio de los ciudadanos, no basura, no coches en doble fila, bueno, el uso de parquímetros que es una felicidad para los que para muchos, muchas cosas más, no, no venta de vidas alcohólicas en la calle y eso te elimina pleitos, no apartar lugares que eso te genera muchos conflictos entre vecinos, entonces tú vas a esa calle y te habla de la anarquía que hay en la ciudad, no hay, o sea, entonces como que unas cosas sí funcionan bien pero otras cosas están abandonadas, entre otras cosas el ambulantaje, yo creo que el ambulantaje se ha descontrolado porque pues a los pobres ambulantes entre que les piden llevar a cinco personas para darlas de alta de morena y les piden llevar a cinco personas para los mítines pues así los tienen entonces de alguna manera son votantes asiduos de algún partido político en el poder. Es la que el clientelismo, el clientelismo. Es el clientelismo en lugar de buscarles una opción mucho más digna, ¿no? Entonces hay algunos temas que sí creo que están desbordados pero para mí el problema más grave de la ciudad tiene que ver con un tema económico. La ciudad perdió competencia económica, se fueron las empresas, se fueron las industrias, se ha ido el turismo, se ha ido el desarrollo inmobiliario por un malentendido de Claudia de que todos eran en un cártel, les llamó el cártel inmobiliario cuando seguramente había gente que sí y que no, claro, y había gente buena. Entonces, pues mira, estoy trabajando en este proyecto de ciudad, una ciudad con un modelo de economía circular pero en todo el sentido de la palabra que además es hacia donde va el futuro del mundo y espero que estas ideas queden plasmadas y una vez que los partidos definan cómo quieren elegir a sus candidatos, obviamente no milito en ninguno de los partidos políticos de la alianza, eso puede ser algo negativo para mí, este, pues, y si en un momento dado no fuera la candidata, pues ahí están mis ideas y mi conocimiento pero creo que... Y tu disposición para ayudar, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Oye, una pregunta final, mi querida Xochitl, ¿cómo creer los ciudadanos nuevamente en los partidos políticos? Después de lo que vemos en la propia alianza, un alito bajo sospecha, bajo un fuego tremendo, yo no tengo elementos para saber si es cierto o no es cierto lo que se dice, pero desagrada mucho al ciudadano enterarse de todo esto y desagrada mucho ver que las cámaras, muchas veces, las cámaras de senadores, más la de diputados, sobre todo, se asemeja más a un mercado y a una verdulería carente de ideas, de propuestas, de respeto. ¿Cómo reconquistar la clase política a los ciudadanos? Sabemos, los ciudadanos, que nos corresponde participar porque no es tarea única de ustedes, pero ¿cómo recuperar ustedes ese prestigio, esa convocatoria, esa imagen para hacernos participar? Bueno, primero que los buenos ciudadanos se interesen en política también. No le dejen la política a los ampones que haya acá de este lado, que sí los hay. No tengo la menor duda que justo los ciudadanos nos sacaron al PAN, al PRI, a patadas por malas decisiones, por actos de corrupción indebidos. Y llegó un proyecto con una gran esperanza. Me hubiera encantado que este proyecto funcionara, de verdad. No, no, no me gusta ver al país así. No me gusta verlo con índices delictivos tan altos. O sea, la mayor cantidad de homicidios en la historia de este país en los primeros cuatro meses de gobierno. no me gusta ver a la gente sin medicamentos, no me gusta ver a la gente que no le alcanza para comer porque la inflexión está desmedida. No, no me gusta que la gente salga a buscar un empleo y no lo encuentre. O sea, la desesperanza que hay en la gente. Pero por otro lado, como el papá y el abuelo reciben un dinerito, pues entonces mejor que se quede este porque no tenemos nada. Entonces, estamos en un círculo vicioso de, de los de anterior nos engañaron, pero pues estos al menos nos dan. El problema es que esto no se va a sostener si el otro no crece. Esto que hoy hizo el presidente de burlarse de Estados Unidos. Sí, sí, con la canción de Chicocheas, me pongo. Es una cosa tremenda. Habla de, del ridículo de presidente que tenemos con todo respeto para él. Y mira que, ya había hecho muchas ridiculeces, pero esa es el colmo cuando de verdad lo que está de por medio son sanciones brutales, económicas, que no va a pagar él, que van a pagar los mexicanos. Porque para eso funciona el panel de expertos en el sentido de analizar si efectivamente se están violando las reglas del tratado de comercio. Él se va a ir, se va a ir millonario porque el hijo se casó con una millonaria aparentemente, ¿no? Dice que la señora tiene dinero, que hace grandes negocios con Pemex. O sea, al presidente no le va a faltar nada porque la familia se está encargando de tener lo suficiente para su vejez. Pero se van a quedar los mexicanos si hay problemas con el tratado de libre comercio. Eso es su único sostén económico. Entonces, estos políticos que nos presentaron enfrente tienen toda la buena fe de los mexicanos, pero desde mi punto de vista no están resolviendo los problemas. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero que nos digan quién y cuál es su pasado de esa persona. Yo le puedo decir hoy a tus televidentes que yo no me he robado un caso. Puedo decir que soy una mujer de trabajo, de lucha. Sí tengo una hermana en la cárcel y eso lo sabe todo México, pero yo no soy responsable de sus actos. O sea, yo no tengo por qué pagar las consecuencias y tan... Nunca he hecho un acto indebido que sigue en la cárcel. O sea, siendo senadora nunca he usado una influencia para pedir que la saquen. Entonces, mírenos por lo que somos, miren nuestra trayectoria, miren dónde hemos trabajado, cómo hemos hecho las cosas. Hay gente buena en todos los partidos, yo sí creo. Hay gente buena en Morena, hay gente buena en el PAN, hay gente buena. Creo que aquí lo que hoy sí se tiene que contrastar es un proyecto, o sea, Morena tiene un proyecto que no creo que sea el adecuado para el país. Entonces, pero el PAN, el PRI, el PRD están obligados a poner gente decente. Y no digo decente desde la visión panista de señoritas no importadas, no. Gente decente, gente capaz, gente honesta, gente que pueda dar resultados. Ya no pueden traer ni ampones reciclados de otros partidos porque no les dieron la candidatura y tienen que presentar una oferta clara de qué hacer. Por eso, yo estoy preparando esta propuesta, qué hacer y cómo hacerlo y con qué dinero hacer. Porque tú te puedes echar el cuento más grande del mundo que fue lo que nos pasó con AMLO. O sea, nos echó todos los cuentos pero nunca nos dijo cómo vamos a crecer la economía al 4 o 6 por ciento. Nunca nos dijo cómo vamos a resolver el problema de inseguridad. Nunca nos dijo cómo iba a resolver el tema de los medicamentos, ¿no? Nos dijo que íbamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca. Dijo cómo. Ese es el problema de las políticas. No es el qué, es el cómo y de dónde. Entonces, hay cosas que ha hecho bien el presidente, por ejemplo, quitar el AUSO, sí, eso me parece bien. Por ejemplo, el hacer que muchos empresarios que no pagan impuestos toguen impuestos, me parece bien. Yo no creo que todo sea malo. Claudia ha hecho algunas cosas que habría que rescatar y tenemos que dejar de ver la política como branco y negro. O sea, yo creo que hay que estudiar y analizar. Entonces, ¿cómo creer en la política? Pues, vean el historial del político, vean si al menos en la iglesia hacía algo en su pueblo, o sea, o era el ampón que se robaba. Claro, que se quitaba los dulces a los niños, ¿no? Exacto. Querida Xochitl, me ha dado enorme gusto reencontrarme contigo, escucharte, la verdad es que sabes del afecto que tengo, ese nunca lo voy a ocultar, eres una funcionaria congruente, decente, y sí, efectivamente, nunca te has llevado ni un clip, y eso habla muy bien de ti, nos da mucha tranquilidad a quienes te conocemos, y sobre todo me da enorme gusto que tomes una decisión valiente, no andes por las ramas, cuando les preguntan a los políticos si se quieren lanzar o no se quieren lanzar, te dan 10 mil explicaciones, menos lo que les preguntaste, tú desde un momento muy claro, lo he escuchado, sí te vas a lanzar y tienes intención de ganar. sí, si me voy a lanzar, dependo de los partidos políticos, hay otras propuestas, pongo en la mesa lo que sé, lo que tengo, lo que soy, la trayectoria, y si es suficiente, adelante, y si no es suficiente, no pasa nada, yo soy una buena ingeniera que puede trabajar de ingeniera y puede vivir de ingeniera sin ningún temor, no tengo esa necesidad de seguir reciclándome en la política porque no sé hacer otra cosa, o sea, creo que eso también es una ventaja que hay que tener en la vida, hay que saber hacer otra cosa, porque cuando se acaba tu cargo político el problema es ¿y ahora qué sigue? entonces te aceptas de regidor o de lo que sea, con tal de no dejar, entonces también hay que darle espacio a otras personas, esta es mi última chance, creo que con esto cerraría mi círculo político y aclaro, creo que el gran problema también es que no acabas de llegar a un lado cuando estás pensando en el otro. Querida Xochitl, un abrazote, muchas gracias por tu tiempo, ya nos veremos muy pronto, muchas gracias. Gracias, un abrazo. se vaya muy bien, hasta pronto, bye.